Se dio la partida en la Copa Coproca, temporada 2006. Viene por la parte central Sonson Regal, también Blue Secret en la lucha por los primeros lugares. La por la parte interior se viene moviendo la yegua Caracalas. Está tratando de dominar la carrera Sonson Regal. Sonson Regal la número 4 a dominar Blue Secret, Princess Zack por fuera y Fantasipal junto con Lauchi Caracala. La que anda un poquito despegada es la yegua Nuestra Princesa, pero escasos 5 cuerpos de la punta. Bastante fuerte la pelea por el primer lugar en la Copa Coproca 2006. 4 se alinean por el primer lugar Sonson Regal de huella y de nuevo por la parte interior. Blue Secret corre en el segundo, Princess Zack viene al tercero, Laucha se acerca, corre cuarta Caracalas quinta. Luego corre Fantasipal y ahora queda más lejos Nuestra Princesa en el último lugar. Sonson Regal de nuevo en punta, 22 tracks y 45 para los 800. Ahora avanza bien Fantasipal por la parte de afuera y de viaje se viene la punta. La yegua Fantasipal y saca dos cuerpos de ventaja. La yegua Princess Zack pasa al segundo. Sonson Regal viene al tercero que Double Secret para el cuarto. Entran a la recta de Tracte B, la emoción de ganar y entró sola en la recta. La yegua Fantasipal, Fantasipal dominando la Copa Coproca del 2006. Está Princess Zack tratando de mantener el segundo. Vuelve Blue Secret por la baranda para el tercero y Caracalas para el cuarto. Domina Fantasipal, otra del Stupid Park, otra de Antonio Velardi en esta gran gala hípica de Caracas. Ganando la Copa Coproca ganó Fantasipal. Por fuera Caracalas en el segundo, Princess Zack tercera, Blue Secret cuarta. En el quinto nuestra princesa, sexta, Trantem Riegel, última laucha. Fantasy Pars, nacida en el Ara San Isidro. Stuttgart Pars, Leonel Reyes Ramos, Antonio Velardi en la Copa Coproca. Ahí está la recta final, contundente, la demostración de Fantasy Pars, descendiente de Water Poet en Silver Pars por Inland-Voyahart. Tercera semana consecutiva corriendo, 1.600, 1.200 y nuevamente los 1.600 metros con crono de 1.34.1, mejorando el de hace 21 días. ¡Suscríbete al canal!